Voy a beberme unas copas Amargas unas que me hagan olvidar tu amor Unas que maten este sentimiento Por aquella ingrata que me traicionó Traiga más guaros señor cantinero Quiero emborracharme y olvidar quien soy Y este dolor que traigo en mi pecho Me ha quitado todo hasta la razón Voy a gastarme hasta el último peso No importa que diga, sufrí una traición Y esta berleta que armó desde ahora No pienso pararla hasta olvidar tu amor Voy a gastarme hasta el último peso No importa que diga, sufrí una traición Y esta berleta que armó desde ahora No pienso pararla hasta olvidar tu amor Con el alma de un narci Traiga más guaros señor cantinero Quiero emborracharme y olvidar tu amor Y este dolor que traigo en mi pecho Me ha quitado todo hasta la razón Voy a gastarme hasta el último peso Voy a gastarme hasta el último peso No importa que diga, sufrí una traición Y esta berleta que armó desde ahora Y esta berleta que armó desde ahora No pienso pararla hasta olvidar tu amor Voy a gastarme hasta el último peso Voy a gastarme hasta el último peso No importa que diga, sufrí una traición Y esta berleta que armó desde ahora No pienso pararla hasta olvidar tu amor Voy a gastarme hasta el último peso No importa que diga, sufrí una traición Y esta berleta que armó desde ahora No pienso pararla hasta olvidar tu amor No importa que diga, sufrí una traición Iglesia es tu amor